El Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dio a conocer en conferencia de prensa de manera simultánea con la NASA los nuevos descubrimientos del robot Curiosity, que desde hace seis años recorre y toma muestras de la superficie en Marte. El astromóvil Curiosity encontró compuestos orgánicos preservados en rocas de barro o lutitas, que datan de hace 3.000 millones de años que solo se forman en presencia de agua líquida. Asimismo, se señaló la existencia de fluctuaciones estacionales en la cantidad de metano en la atmósfera marciana, lo que podría indicar procesos geológicos activos presentes y aún desconocidos. Aunque en la actualidad no se ha encontrado vida en Marte, la suma de descubrimientos orgánicos y condiciones físicas favorables dan la posibilidad de encontrar vida en los polos del planeta rojo. Pero Marte sufrió un cambio climático, su atmósfera rica en CO2 desapareció, se fue al espacio de CO2 o se precipitó formando rocas y la atmósfera de Marte ya no pudo atrapar la radiación solar, que no era mucha porque Marte está más alejado del Sol que la Tierra. El Sol no era tan eficiente en su radiación solar como ahora, emitía 25% menos de luz solar y Marte se enfrió, se congeló y la vida probablemente se extinguió o se adaptó para vivir en el subsuelo. Y actualmente Marte es un desierto, un desierto frío, donde es poco probable que exista vida en la superficie, aunque no se descarta que pudiera haber vida en la superficie cerca de los polos. Aunque hay evidencia concluyente de vida pasada en Marte, al haberse confirmado la presencia en el pasado de todos los elementos necesarios, como hidrógeno, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, como compuestos orgánicos que pudieron haber sido el alimento para seres vivos, se necesitarán misiones complementarias que llevarán al menos 10 años para saber si hay vida en el planeta rojo. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.